¿Esta licitación de alguna manera? ¿O ya no hay cabida para esto? No, no, impugnaciones tienen múltiples. Vos sabés que todavía está pendiente incluso de resolución de la justicia si la ley que determinó la privatización del banco es una ley en sí mismo porque nosotros decimos que no lo es y efectivamente todavía no se nos ha contestado. En el tema de la deuda que se adquiere con el fondo fiduciario también hay cuestionamientos. En el tema de cómo se arma la nueva unidad de negocios y cómo se crea el nuevo banco de Santa Fe también estamos cuestionando. Y en este otro tema también, o sea que evidentemente incluso hasta la caída del Banco Mayo tampoco está debidamente explicada. Esto es la historia de un despropósito y ojalá que no termine como quiere el gobernador y el ministro porque entonces lo que habremos perdido somos todos los Santa Fe. ¿Ustedes descartan la posibilidad de un paro en relación con este proceso licitatorio? Bueno, en la medida que nos den las fuerzas gremiales como para poder garantizar alguna medida de fuerza, paros, tomas, movilizaciones, la vamos a tener siempre.